Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos una entrevista de la serie Haciendo Ciencia con la investigadora Elena Cáceres de la Universidad de Texas en Austin y una gran amiga de la Universidad de Colima y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Tienes tu micrófono silenciado. Me dijiste que me quedé calladita, me quedé calladita. ¿Cómo estás, Elena? Bien, muy bien. Qué gusto verte, qué gusto verlos, conversar con la facultad. Bien, acá trabajando, más trabajo que nunca, pero contenta. Qué bueno, Elena. Siempre que hablo contigo me dices lo mismo, más trabajo que nunca. O sea que sigue incrementando todo el tiempo. Me da mucho gusto. Mira, Elena, como mencioné al inicio, esta es una entrevista de una serie que estamos llevando a cabo en donde platicamos con personas de diferentes lugares que se dedican a la ciencia en diferentes áreas y pues en diferentes escenarios, ¿no? Tanto académico como en la industria, etcétera. Y la idea es tener una charla muy informal y tratar de platicar sobre las personas que hacen ciencia, no necesariamente sobre su ciencia, aunque eventualmente se habla un poquito también de eso. Entonces, voy a comenzar haciéndote algunas preguntas y de la misma manera que he comenzado con todas las personas que han aceptado participar. Entonces, la primera cosa que nos gustaría que nos platicaras, Elena, es que te remontaras a tu infancia y nos platicaras por ahí de la época en la que en México llamamos primaria, que tú estás familiarizada con eso, y que nos platiques cómo era Elena Cáceres en esa época y cómo era su entorno escolar, familiar, lo que nos quieras compartir de esa época. Bueno, para hablar de mi chiquititud, en realidad, para que entiendan de dónde vengo, te tengo que hablar de mi mamá. Mi mamá dejó el colegio, empezó a tocar cuando tenía 14 años. Entonces, ella no terminó de estudiar, sino se empezó a trabajar. Y hasta que luego ya después se fue a Lima y conoció a un estudiante universitario, ese sería mi papá. Y después ya de casados y de que tenían ya dos hijos, mi mamá regresó al colegio Estuche y terminó de estudiar su secundaria y todo, su bachillerato de noche. Y luego empezó en la universidad y trabajó toda su vida como profesora de primaria. Entonces, mis padres siempre pensaron que la educación era como lo vital, o sea, lo más importante en la vida. Entonces, en el Perú el sistema de educación público no es muy bueno y ellos sacaron muchas cosas, muchas cosas para que mi hermano y yo fuéramos a una escuela privada. Entonces, mi entorno cuando yo estaba en primaria era bastante esquizofrénico porque nosotros vivíamos en un barrio muy pobre, pero íbamos a un colegio privado. Entonces, veía las dos realidades en un contraste que eran realmente chocantes. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que me formaron. Pero siempre, cuando yo pienso en general que cosas son difíciles, o sea, difícil es lo que hizo mi mamá. Eso de regresar al colegio una vez que tenía dos hijos. Ella trabajaba, tenía dos hijos y estudió de noche, terminó su secundaria y luego terminó la universidad. Entonces, cada vez que a mí se me hace que algo es difícil, en realidad difícil es lo que hace otra gente. Nosotros la tenemos muy bien. Pero bueno, entonces en la infancia en realidad era eso. Yo tenía mis amigos, salía a jugar fútbol en la calle, comando, y tenía a mis amigos del barrio y luego tenía a mis otros amigos que eran del colegio. Y ya. Así más o menos fue toda la primaria, secundaria, etcétera, hasta que ya en la universidad realmente... Déjame, déjame, te interrumpo, te interrumpo porque ya te brincaste muchas cosas que ya te fuiste hasta la universidad. Entonces, hiciste el comentario de que en el Perú, entonces evidentemente eres peruana, no todo mundo que nos está escuchando esto lo sabe, pero lo pudo deducir de tus comentarios. En el Perú tú mencionaste que la escuela pública no era, digamos, no estaba muy bien y que por eso tus padres hicieron este esfuerzo. ¿Eso sigue siendo verdad o estás enterada de si la situación ha cambiado? En grandes rasgos sigue siendo verdad. Me parece que hay ahora colegios, algunos pocos, que son muy grandes, que son en los que el nivel ha subido. Pero en general los profesores en las escuelas públicas están muy mal pagados, tienen mucha gente, muchos estudiantes, entonces la situación es muy difícil. Entonces, en general yo diría que sigue siendo verdad, pero sí hay algunos cuantos que son buenos. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, regresemos a esa época. En aquel momento, Elena, ¿tú hubieras alguna anécdota que recuerdes con algún profesor, alguna profesora que de alguna manera te haya marcado o que simplemente recuerdes con cariño? Bueno, el profesor claramente es un profesor de física, que era un estudiante de ingeniería, pero tenía mucha pasión por la ciencia y cosas así. Y él era de otra región del Perú, no de la costa donde yo soy. Y entonces a veces traía para comer hormigas, hormigas asadas. Y entonces a mis compañeritos de colegio, como ellos eran muy delicados, ellos jamás iban a probar las hormigas que el profesor traía e invitaba a todo el mundo, hormigas asadas. Entonces, él y yo éramos, yo era la única que comía hormigas con él. Y aparte de eso, siempre era como su estudiante más o menos engreída, porque también era buen estudiante, no solo por lo que comía hormigas, pero sí. En la época de la primaria, perdón, continúa. No, no, en la época de la primaria, al principio yo la pasé bien difícil porque en ese colegio empiezan desde antes, desde el kindergarten, y ya cuando llegué yo, ahí todos hablaban inglés, ¿no? Y yo no sabía ni una sola palabra inglés. Y bueno, los métodos educativos no eran muy buenos, pero era el asunto de, el asunto de, acá hay 20 palabras, te las aprendes de memoria para mañana, ¿no? Y el día siguiente tienes que saber los nombres, tienes que saber re-alitrearla y el significado y todo, ¿no? Y yo pues empezaba de cero, estaba completamente en la calle, ¿no? Entonces seguro que habré hecho algunos errores. Y una vez la profesora me dijo, te equivocas una vez más, mira ese árbol, ves ese árbol por allá por la ventana, sí, te equivocas una vez más y te cuelgo de ese árbol. Creo que de ahí ya no me equivoqué. O sea que fue, al menos para ti, una estrategia didáctica funcional. O sea que agarré, tú ya ves como los niños, me gustó un poquito, pero bueno, después me hice, estaba bien, entonces. Bueno, tenemos un problema aquí de internet, hay mucho lag, pero vamos a seguir intentando, Elena. Si a la Elena de la... Si a la Elena de esa época de la primaria, sus padres, su madre o sus amigos, la familia, le preguntara, ¿qué quieres ser de grande? Que es un tipo de pregunta típica para niñas y niños. ¿Qué hubiera respondido o qué respondió? Depende. Cuando era chiquita, chiquita, o sea, digamos como en la primaria, yo quería ser jefe. ¿De qué? No sé qué, pero quería ser jefe. De lo que sea, parece que los jefes la pasaban bien, ¿no? Entonces yo quería ser jefe. Pero ya, bueno, eso es cuando era niñita, ¿no? Pero ya luego después, este... Sí, después no sabía, o sea, estaba siempre como entre algo científico o también me interesaba el arte, me interesaba la filosofía, cosas así. No tenía una cosa muy decidida, ¿no? No tenía una visión muy clara de las cosas. Y me gustaba, ¿no? Tener una visión clara, como que me parecía que no todo el mundo tenía que saber por qué, qué cosa es lo que vas a hacer ya, ¿no? O sea, como que no, pero sí. Y bueno, llegaste a la edad de lo que acá en México llamamos la preparatoria, que es la previa a la universidad. Y supongo que ahí llegó un momento en el que decidiste proseguir por una carrera universitaria y ahí tuviste que tomar una decisión. Platícanos cómo fue ese proceso. Sí, o sea, ¿cómo fue? Bueno, pues yo ya sabía que me gustaba la ciencia, ¿no? Y entonces decidí, también me gustaba el arte, entonces estaba muy ambivalente entre las dos cosas, si quería estudiar pintura o no, qué sé yo, pero ya ves que las cosas económicas y eso y el otro. Entonces, este, al final decidí estudiar, decidí hacer física, ¿no? Pero una vez, una vez estando en la universidad, también decidí que no quería seguir nada más con eso. Entonces, también postulé, después de un año, postulé a otra universidad para estudiar pintura. Entonces, pude hacer las dos cosas a la vez. Pero el proceso de la decisión en sí, como que no me fue muy angustioso, como que yo sabía, naturalmente, me inclinaba hacia las ciencias, no era buena para química, odiaba la química, y tampoco la biología, no me gustaba el asunto de memorizar cosas. Entonces, como que eso me quedaba como matemática o física, porque entonces, al final, decidí por la física. Quizás por el profesor que me daba las hormigas. Ok. Ok. Platícanos, Elena, considerando que, bueno, algunas de las personas que nos escuchan o que pueden escuchar esta entrevista después, son precisamente estudiantes que pueden estar en esas épocas. Platícanos cómo fue tu licenciatura, también tomando en cuenta que tú tienes experiencia, tanto en México como en Estados Unidos, de cómo son las licenciaturas en física en la actualidad. En comparación con eso, platícanos cómo fue tu licenciatura. Mi licenciatura fue muy parecida, en términos de números de estudiantes y cosas así, a lo que es Lima. O sea, éramos pocos, éramos muy poquitos, inclusive éramos menos de lo que son en Lima ahora los estudiantes. Para mí eso fue una ventaja, porque, bueno, tenía todos, cada uno, ya ves, cuando ves una clase chiquita, los estudiantes tienen atención individualizada de los profesores, ¿no? Cada uno los conoce muy bien y todo eso. Entonces, por ejemplo, los profesores y mis compañeros conocían de mi interés por hacer pintura y acomodaban esto en los horarios, las cosas, o sea, era mucho más flexible, ¿no? Pero era un mundo realmente, éramos cuatro, ¿no? En mi generación, en mi licenciatura. Y por un lado, éramos como súper amigos, ¿no? Hasta ahora seguimos siendo amigos. Y, y, pero, pero también, este, el, digamos, el lado como negativo de eso, no te expones a mi licenciatura. Fue deficiente en muchas cosas, porque a diferencia de en Colima, donde hay profesores que son realmente investigadores y cosas así, mis profesores eran nada más, se dedicaban a enseñarnos los cursos y lo hacían con mucho cariño y muy bien y todo, pero ellos no tenían actividad de investigación. Entonces, nosotros, eh, teníamos muchas deficientes en cuanto a qué cosa es lo que se hace en el mundo. O sea, no teníamos ni idea, realmente ni idea de qué cosa se hace de investigación, cómo es el mundo de la física, todo eso para nada, ¿no? O sea, nada. Entonces, este, pensamos que todo era como en libros y cosas así. Eh, entonces, eso fue, eh, quizás, quizás nuestro único contacto, quizás, que había algunos estudiantes, una isla en el medio del mar, de vez en cuando nos llegaba alguien con un poquito de información, pero, en realidad, estábamos desconectados. No teníamos ni idea de lo que era hacer investigación, de lo que se hace, de lo que se hacía en el mundo, ni nada, ¿no? Eh, eso, eso no es así, no es así en Colima, no es así ahora, pero lo que sí, digamos, en lo que sí se parece es en esto de que, el hecho de que son clases pequeñas permite una atención muy individualizada y eso es de mucho beneficio para los estudiantes, ¿no? Que uno pueda saber, realmente, a este estudiante le interesa esto y estos son sus puntos débiles y estos son sus puntos fuertes, ¿no? En una, acá, cuando llegué a Estados Unidos, fue un shock que, eh, está enseñando mecánica cuántica, el mismo curso que ha enseñado en Colima, ¿no? Eh, pero en lugar de tener ocho o diez estudiantes, tenía ochenta y cinco, ¿no? Entonces, eh, las generaciones acá son gigantes, entonces, es imposible, realmente, conocerlos a todos y, y, bueno, es, es realmente, es, es la gran diferencia y también, la, acá me he dado cuenta, o sea, las facilidades que tiene, no en tanto de que los profesores sean diferentes, pero el hecho de que, eso de que están expuestos a tantas cosas, ¿no? O sea, hay seminarios, hay visitantes, hay gente que viene, hay coloquios, hay esto, hay lo otro, hay lo otro, hay internship, van a los veranos, hacen cosas, hacen investigación con este profesor, con el otro, hacen rotas, hacen esto, ¿no? Es todo un mundo súper activo desde la época en que, en que son undergrades. En tu licenciatura, para culminarla, para terminarla, ¿tuviste que hacer algún tipo de tesis? Sí, hice tesis, sí. ¿Te acuerdas, nos puedes decir de qué es? Sí, mi tesis de undergrad, te vas a reír, hice una tesis, con la que el profesor, que, el profesor con el que yo estaba trabajando, él trabajaba, ya ves como en Perú, los profesores no ganaban mucho, ahora ganan más profesores universitarios, pero normalmente tenían otro trabajito también, ¿no? Entonces, él en su otro trabajito, él trabajaba para la Sony del Perú, y entre una de las cosas que hacía, para lo que estaba pensando hacer, para la Sony del Perú, eran unos diseños de parlantes, que no fueran, en ese tiempo, los parlantes más típicos, eran como, como conos, ¿no? Conos truncados, qué sé yo. Entonces, que fueran diferentes superficies de revolución, que no fueran, no fueran conos, pero que fueran alguna otra superficie de revolución, y material, y que es diferente material, qué sé yo. Entonces, este, me dio a mí la tereita, como mi, como mi tesis de antegrado, de estudiar eso. Entonces, yo me, pasé, mi tesis de antegrado, fue dar, eh, cuestiones sobre los materiales, como vibran, que la ley de Hooke, que no sé qué, y aplicarlo a, a superficies de revolución generales, ¿no? Que podían tener cualquier forma, definía por cierta función, para luego, eh, predecir, las frecuencias que podías escuchar, a cierta distancia, qué sé yo, cosas así, ¿no? Hacer un estudio, y luego, una simulación, en la computadora, de toda esta superficie de revolución, con este material, de qué sé yo, elasticidad, o vaina, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, este, entonces, es para decir, que no me voy a escuchar, y tal, 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 esa fue mi tesis, y eso fue lo que hice, y, muy bien, muy interesante, nada que ver con lo que hago ahora, no, por supuesto, pero, pero, bueno, se aprenden cosas, ¿no? De todas maneras. Sí, y le dio algo de dinero a mi profesor, así que no, no se perdió nada. ¿Después, después de la licenciatura, hiciste alguna maestría ahí en Perú, o, ¿cuál fue tu siguiente paso? No, después de la licenciatura, yo ya no podía, yo ya quería, quería salir del país, o sea, quería salir, la situación, pero no quería, no quería salir del país, por, por la situación, no quería, por eso, sino, no sé, no, no, o sea, no veía, empecé, en un, en un, en un, en un bachillato, como profesor de física, ¿no? y me fue terrible, o sea, entonces, ahí dije, no, no, o sea, por supuesto, no tenía nada de experiencia, era simplemente unos poquitos años mayor que los estudiantes, ¿no? entonces, era, era problemático, estuve como seis meses de profesora y dije, no, por acá no va, ¿no? Entonces, no, no veía mucho futuro, como que, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a, qué voy a hacer para adelante, ¿no? Y entonces, la única cosa que me parecía era que, que poder salir del país, porque el mundo es ancho, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no me quedé a hacer ninguna licencia, tu, ni maestría, ni nada de eso, apenas pude, o sea, apliqué a un montón de sitios, tuve la suerte de tener una, una beca, para ir a Francia, y me fui. ¿Esa beca la otorgaba el gobierno peruano, o era una beca francesa? No, era una beca francesa, era una beca francesa, y, pero tenía muchas condiciones, entonces, en realidad, eh, jamás la usé, entonces, Ok, a ver, platícanos, ¿cómo estuvo eso? Ya ves, como, ya, este, cuestiones de, que no puedes sacar la visa, o sea, es igual en México, supongo, ¿no? En Perú, tú puedes decir, ah, quiero ir a Francia, no, pues, para eso tienes que tener un montón de dinero, porque te van a pedir, para darte la visa, te van a pedir mostrar tus cuentas bancarias, y te van a pedir esto, te van a pedir lo otro, te van a pedir lo otro, ¿no? Entonces, sin embargo, si tienes un estudiante, entonces, mucho más sencillo, la visa de estudiante, como que te da, ya tienes la visa, ¿no? O sea, te da la visa. Entonces, este, yo jamás usé la, la, la beca en sí, el dinero, sino, para, para salir, nada más, ¿no? Para salir. Y cuando llegué a Francia, este, cuando llegué a Francia, este, trabajé, trabajé por dos años, eh, haciendo muchas cosas, ¿no? Haciendo, limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que sea, porque, para, para sobrevivir, para ver, ¿no? Para ver cómo era el mundo, para ver qué hacía, y, y fue una experiencia que, aunque, digamos, alguna gente puede decir, oh, perdiste dos años, porque en esos años no hice nada de, de cuestiones de carrera, de, ni de física, ni nada, o sea, no, profesionalmente no avancé, pero son años que, que, yo jamás, o sea, jamás me arrepiento de ellos, me, me, son parte de quien soy yo, y fue una, una experiencia increíble, Entonces, sí. Ah, que, está muy interesante. Entonces, te, te permitió vivir ahí. Fue divertido. Fueron dos años entonces, Elena. Sí, sí, y además, dos años, y aprendí que, o sea, puedo hacer cosas que, más allá de, por ejemplo, porque, por ejemplo, limpiar una casa, yo sé que puedo limpiar una casa, y ahora siempre sabía que limpiar, podía limpiar una casa, o sea, mi mamá me hacía limpiar la casa, sabía que puedo limpiar la casa, que puedo ayudar a viejitos, sabía que puedo ayudar a viejitos, Entonces, ese tipo de cosas yo sabía que puedo, podía hacer, que puedo, no sé, lo que sea, ese tipo de cosas, pero había cosas como que, como que cuando estás allá, y tienes, tienes que trabajar, porque tienes que trabajar, porque tienes que ganar dinero, pues, haces lo que sea, ¿no? Puedes hacerlo o no, te lanzas, porque tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos que, yo me acuerdo que, en París, en Francia, hay muchos turistas durante el verano, ¿no? Entonces, necesitan gente en estas tiendas que le llaman de duty free, para vender perfumes, ¿no? Entonces, contratan por la temporada del verano, gente temporal, ¿no? Que los requisitos son que sepas hablar más de un idioma y cosas así, entonces vas y vendes perfumes, ¿no? En una tienda, de esas tiendas bonitas, pero que son duty free. Bueno, entonces yo dije, ¿por qué no? O sea, hablo inglés, hablo francés, o sea, me puse, me puse mi mejor, y me dijeron, si hablo, perfecto. Pero yo jamás había usado perfumes en mi vida, ¿ya? O sea, yo no sé nada de eso, ese mundo era desconocido. O sea, era como que, bueno, no puede ser tan difícil, ¿no? O sea, es como que vienen y te piden un kilo de arroz, te volteas, agarras, buscas el kilo de arroz, kilo de arroz, o sea, ya, ¿no? O sea, eso era lo que yo pensaba. Y mientras eran clientes que venían así, que decían, ah, que quiero este perfume, de esto, de esto, entonces estaba muy bien, porque me volteaba, lo buscaba, lo secaba y ya está. Pero los que me mataban eran los que venían y decían, oh, quisiera algo con notas cítricas, que no fuera, que sea un poco, que sea un poco sutil, que fuera bueno para el verano, pero también para las mañanas. ¿Qué sé yo? ¿De qué me está hablando? O sea, no tenía ni idea, ¿no? No tenía ni idea. Entonces, me volteaba, miraba todo en la pared, pero si decía, ¿y ahora cuál? No sé, ¿cuál agarro? Porque no tenía ni idea. Yo era el que se trataba, pero bueno, sobreviví. Oye, Elena, y en esos dos años, ¿descontinuaste también la pintura? ¿O esa sí la pudiste seguir manejando? No, en realidad, o sea, sí me junté con gente que trabajaba un poco en pintura y todo eso, pero, pero, de hacer a ser yo, no, o sea, más que nada estaba ahí, este, viviendo la vida bohemia, pero no, libre era en realidad para trabajar, para su pagar, muy poquito, ¿no? Entonces, es entre subsistir y luego salir a la bohemia, y ahí se me pasaba todo el tiempo, o sea, no, no, no había más para, entonces, sí, sí andaba con gente que estaba metida en el, más o menos, pero yo jamás no, no llegué a realmente hacer como nada, en ese sentido. En ese sentido, sí. Sí. ¿Y cómo llegas, cómo llegas a la decisión de, de, en el determinado momento que sucedió, de regresar a la, a la física, Elena? Ah, porque, yo tenía muchos amigos que estaban en, en ese mismo plan, de que, no, porque, digamos que mi sueño era, algún día sí voy a tener tiempo, y voy a dedicarme a hacer pintura, ¿no? Y así yo tenía muchos amigos que, que estaban con el, la idea de, ah, yo sí voy a terminar, termino este trabajito, y empiezo mi doctorado en literatura, o escribo mi novela, o hago mi esto, o hago mi doctorado en esto, todos esos sueños, pero el asunto era que, que ya estaban ahí años de años de años, ¿no? O sea, ya tenían 40 años, y estaban, estaban, habían llegado cuando tenían 22, y seguían pensando en el, en el sueño de que, si iba a pasar el siguiente año, el siguiente año, ¿no? Y entonces, este, ahí yo me di cuenta que, bueno, pues acá no, o sea, no, voy a seguir así, voy a terminar, voy a ser como, seguir pensando, que siempre va, va a suceder, que la vida va, va, va a suceder el siguiente año, ¿no? Que el siguiente año van a cambiar las cosas, y, y nada va a cambiar, entonces, ahí decidí que yo tenía que hacer algo, y la única cosa que se me ocurrió, es bueno, pues entonces, bueno, mi otra vida es, es físico, y entonces, este, me puse a estudiar muchísimo para el GRE, y postular a universidades en Estados Unidos. ¿Qué es el GRE, Elena? Es un examen, que es, una donde no mide nada, que no mide, bueno, vas a hacer como, en vez, nada, que deberían de abolir, es muy común, como un requisito, en todas las universidades americanas, cuando uno postula, para, 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 para querer hacer un doctorado, digamos, entonces, es un examen, que supuestamente, mide tu conocimiento, de, tu conocimiento de la licenciatura, pero en realidad, está basado en, muchas preguntas, para poco tiempo, entonces, no, no mide nada, pero, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a estudiar mucho para, para ese examen, porque es cuestión de memorizar, fórmulas, estudiar muchos ejercicios, muchos ejercicios, ¿no? Y, y ya. Ok, y entonces, hiciste el procedimiento, para mandar solicitudes, a diferentes lugares, supongo, no, no, no lo sé, y, y luego, ¿qué pasó? Te aceptaron en algunos, y tomaste la decisión, de continuar con tu doctorado, dinos a dónde te fuiste, ¿por qué? Platícanos algo de eso. Yo postulé solo a cuatro sitios, porque eran los que te daban gratis, pagas, pagas el, y te mandan los resultados a cuatro sitios, en esa época, y entonces postulé a cuatro sitios, y como te digo, o sea, yo no tenía ni idea, de a qué, ni dónde se hacía, qué cosa, ni qué era lo que yo quería hacer, o sea, lo que sí quería hacer, lo que sí sabía, era que no quería hacer nada experimental, porque, un único encuentro con cosas experimentales, en mi licenciatura, yo terminé quemando escopios, y cosas así, entonces la verdad, no, no era para mí, entonces eso sabía, pero no sabía, qué cosa era lo que, lo que quería hacer, entonces, como que, agarré así un poco, bueno, postulemos a Hawái, porque parece bonito Hawái, después Alaska, porque no Alaska, no, no sé, en Nueva York, que la había visto en alguna, en alguna película, Columbia University, sí, pues, suena bien, y luego, por ahí, en algún momento, me enteré de que había un premio Nobel en Texas, entonces, bueno, Texas también, y ya está, o sea, más o menos así fue, o sea, así de, así, así de, de inconsciente, bueno, y sí, me aceptaron, me aceptaron, me aceptaron, en todas, realmente me aceptaron, y decidí venir a Texas, porque, porque, porque bueno, no sé, si estaba el premio Nobel, sería bueno, y yo me imaginaba que Texas, era cuestión de caballos, y vacas, y nunca había visto eso, entonces, bueno, pues vamos a ver, no sé, no, entonces, sí, me vine acá, y, sí, ¿cuál fue la primera impresión? no había los caballos, y las vacas que yo esperaba, era una ciudad normal, no, o sea, que parecía, con edificios, y cosas normales, no había, bueno, y después que hacía muchísimo calor, hacía muchísimo, muchísimo calor, pero, pero sí, poco a poco, me fui acostumbrando, y, no, y además, más que nada, más allá de los caballos, y las vacas, o sea, lo que me, lo que me da cuenta, es que, yo me había estado tomando, toda mi vida, todo esto de la carrera, y la ciencia, y todo eso, así, muy como, como, como ves, no sé, muy consciente, muy relajado, muy así, ¿verdad? no, o sea, lo que, lo que viene, o sea, como, sí me gusta, pero no, no había ningún plan en mi cabeza, o sea, absolutamente ningún plan, no sabía para dónde iba a ir, nada, ¿no? Y, y lo que sí me di cuenta, llegando acá, es que todo el mundo se tomaba la juzga muy en serio, ¿no? Era como que, cuando yo estaba en la licenciatura, estaba acostumbrada a estar con mis amigos, que estaban todos en el mismo plan, que yo, y, acá, con dudas existen, sí, no es, pero cuando llegué acá, o sea, todos los grados estudiantes estaban como, ya, 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 ¿no? Y ahora sí, y esto, y otro, y eso, y era como que, un ratito, por favor, déjenme acomodarme acá, porque es otro, es otro mundo, ¿no? Entonces, eso me costó, como que, dije, ah, sí, ahora tienes que cambiar el chip, y ahora sí te tienes que poner a pensar como, como gente responsable, digamos, eso fue, eso fue, y este, ¿cuánto tiempo duraste ahí en Texas, Elena? Yo hice mi doctorado en seis años, y en qué trabajaste, platícanos poquito de eso, sin, sin ir a profundidad, porque las personas que nos van a escuchar, haz de cuenta que no, no, no tienen, eh, por qué saber de, de los temas en los que tú trabajas, pero trata de explicarnos, eh, en qué consistió tu trabajo durante el doctorado. Yo terminé, hice, este, teoría de cuerdas, y, a ver, espérate, ¿qué te cuento de mi doctorado? A ver, te cuento por qué trabajé con el profesor que trabajé, porque, bueno, yo quería, quería saber, quería hacer teoría, ¿no? Entonces, hay este, este, lo que se llama, el jefe, es este premio Nobel, ¿no? Entonces, yo quería ser estudiante del, del theory group. Y, bueno, eh, la gente decía que era lo más, que es más difícil ser estudiante del theory group, pero a mí como que, o sea, bueno, pero, o sea, yo quiero tratar, ¿no? Quiero ver cómo, cómo va, y qué sé. Entonces, hay que, para empezar un trabajo, hay que buscar un advice, entonces hay que hablar con, con gente, con alguno de los profesores. Y todos eran, todos son, bueno, eran otros en ese tiempo, pero eran muy famosos y todo eso, y me intimidaban mucho, y era, bueno, ¿a quién le apellir? Que sea mi advice, y todo eso. Y había este profesor ruso, que también era, todo el mundo decía que, ah, que es un género, no sé qué. Pero, es un profesor ruso, que es así, muy, muy grande, ya, es muy, muy grande, muy, muy así, o sea, él se tiene que sentar así, tiene barriga así, muy, muy grande. Y, además, es como que, obviamente, que no le importan las cuestiones, las convenciones sociales, ni nada, ya, no le, no le importa para nada, aún hasta ahora, no, no tiene el menor sentido, de lo que es, lo que la gente llama ser, educado, educación, o maneras, no, nada, para nada. Y, entonces, este, y yo lo vi que, eso me gustaba, porque era así, muy, muy como directo, yo estaba llevando un curso con él, mecánica cuántica, pero, también me acuerdo que, tenía sus camisas, usaba su camisa, y, comía, digamos, espagueti, ¿no? Y, entonces, se le chorreaba, tenía la camisa chorreada, chorreada con el espagueti, entonces, tenía la salsa roja, un día, y, el día siguiente, era la misma camisa, y, empezaba a tener otras manchitas, de lo que había comido ese día, ¿no? Y, entonces, a mí, me, me parecía de lo más tierno, ¿no? Que una persona, pueda ser, tan abstracta, tan metida en su mundo, que no le interesa, para nada, que tiene, la camisa, donde tú puedes leer, qué cosas comió, en los últimos cuatro días, porque es la misma camisa, que la tiene chorreada, de diferentes cosas, ¿ya? No le interesaba para nada, entonces, y, así, iba y enseñaba sus clases, y todo, y todos los estudiantes hacíamos, broma, algo con grasa, algo verde, algo así, le íbamos siguiendo las manchas, y entonces, yo dije, este es mi tipo, este es mi tipo de gente, así que, fui y le, y le conversé, y, y bueno, me mandó a, primero me preguntó, si sabía algo, de lo cual yo no tenía ni idea, que se llama, se llama, si pasimetría, y bla, 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 y, y me hizo aprenderlo, por mí sola, por mí misma, y bueno, regresé, al final me aceptó, y, mi tesis terminó siendo, en lo que se llama, compactificaciones grandes, que, teoría de cuerdas, es una teoría, que es consistente, diez dimensiones, pero, como sabemos, el mundo es, en cuatro dimensiones, entonces, de alguna manera, hay que explicar, esa discrepancia, entre las diez dimensiones, en las que, está la teoría, y las cuatro dimensiones, en las que vivimos, en ese entonces, se pensaba, en compactificaciones, y que se lleva, entonces, como que se puede enrollar, esas dimensiones extras, en ciertas, digamos, en bolas, o en, o en como donas, o así, ¿no? Mi tesis fue, más o menos, este, encontrar, cuán grande, podrían ser, esos, esos sitios, donde podemos enrollar, las, estas dimensiones extras, ¿no? Como, como explicar, que si la teoría, vive en diez dimensiones, y nosotros, solo somos, en cuatro dimensiones, ¿por qué no las vemos, y dónde están enrolladas? Más o menos, algo así. Ok. Muy bien. Pues, creo que es la, de las, anécdotas que yo he escuchado, no solo aquí en las entrevistas, sino con muchos colegas, creo que es la más, peculiar, de, de, de cómo elegir a un advisor, ¿no? No, este, creo que va en primer lugar, en términos de peculiaridad. Elena, has, has descrito, has descrito, un poquito, un poquito de, de tu vida, hasta el momento en que haces tu doctorado, y tú misma mencionas que, una de las cosas difíciles, si no difíciles, una de las cosas que sentiste cuando, cuando llegaste ahí a Texas, al doctorado, fue de que tenías que ponerte a pensar como, como persona responsable, tú lo dijiste así. Sí. Como, como que antes, decías, no tenía un plan definido, ni mucho menos, sabía lo que me gustaba, y había muchas cosas que quería hacer, pero, pero hasta ahí, ¿no? Llegas al doctorado, y, y te concentras, obviamente, en tu trabajo, y, y lo sacas adelante. En esa época, ¿ya empezaste tú a tener planes para el futuro? ¿Ya, empezaste a pensar que venía después del doctorado, o no? Ah, sí, 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 no, ya una vez que estás metido ahí, ya te entra el gusanito de la competencia, y vamos al postdoc, y no, no, y eso, no, sí, sí, de hecho, o sea, ya una vez que entras en la maquinaria, ya te empiezas a tomar el asunto en serio, y ya, no, ya no lo quieres dejar, además que es, es bonito, ¿no? O sea, es bonito, le agarras más el gusto, te das cuenta de que, pues, todas estas cosas que yo ni sabía que existían, ¿no? Aprendí tanto, o sea, ves que tu vida se enriquece tanto, qué sé yo, y ya no quieres dejar, ya, yo no quería dejar esa vida, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a luchar para, para, para seguir con el postdoc, y el doctor postdoc, y todo eso, ¿no? No, sí, sí, definitivamente. Ok, entonces, yo, a mí me gustaría llegar a la época en la que nosotros nos conocemos de manera personal, que, pues, es obviamente posterior a tu doctorado, y que, para quienes no sepan, Elena estuvo trabajando muchos años con nosotros en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, pero, pero sí me gustaría que, en unos pocos minutos, platicaras un poco de cuando terminas tu doctorado, a cuando llegas a Colima, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Alguna cosa que, que nos quieras compartir de, de, de ese periodo? Bueno, cuando terminé mi doctorado, mi primer postdoc fue en, en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, y, eh, también fue una experiencia, eh, muy importante, porque, eh, es la, hasta que, siempre cuando, fui estudiante graduada, estaba como a la sombra de mi advisor, ¿no? Que hace mucha sombra también el nombre, pero, de mucha manera, intelectual y, intelectual y, ¿verdad? Entonces, yo estaba, protegida por él, y en, en la sombra, en, en su sombra, ¿no? Y cuando, y cuando, cuando voy a UCLA, entonces, por primera vez, estoy realmente, ya, yo soy alguien con doctorado, y yo me la tengo que ver solita, ¿no? Y entonces, eh, fue, fue interesante, fue una experiencia interesante de, que, era también la, la, la única que, había muchos postdocs, había varios postdocs, pero yo era la única que estaba haciendo este tipo de cosas, como string theory, que se yo, ¿no? Entonces, este, fue, fue como, el momento donde tuve que empezar a generar mis propias ideas, porque, ya ves que, en, en la vida académica tenemos que publicar, y publicar, y publicar. Antes era mi advisor, el que me daba las ideas, me decía, ah, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo hacía los cálculos, ¿no? Pero cuando, cuando estoy en UCA, no había, había un faculty, una persona que era faculty, que trabajaba en las mismas cosas que yo, más o menos, pero resulta que se iba de sabático por un año, ¿no? Entonces, yo estaba solita, y, y ahí, y ahí fue donde dije, bueno, pues ahora lo que me toca, es aprender a generar mis propias ideas, y, y bueno, cuesta, pero, pero, pero estuvo bien, o sea, se, o sea, otra vez, es como esas cosas, estos métodos de, que aprendes porque te tiran a la piscina y nada, o te aboas, ¿no? O sea, fueron las circunstancias. En principio, iba a haber esta persona, este profesor, de que hacía las cosas similares que yo, pero resulta que se iba de sabático. Entonces, después de mis tres años de UCLA, que resultaron bien y todo eso, fui a otro postdoc, al ICTP, el Instituto de Centro, el Centro, International Center for Theoretical Physics, ¿no? En Italia. Eso fue, la vida de postdoc es, es la verdad maravillosa. Para mí, esos años de postdoc son maravillosos, porque, porque tienes más o menos dinero, tienes libertad, no tienes que hacer nada más que dedicarte a la investigación, ¿no? Tienes amigos, y puedes viajar, viajas a todo sitio, porque te invitan a dar charlas, y qué sé yo, entonces, te paras viajando, tienes amigos, no tienes otras responsabilidades que nada más hacer investigación. Entonces, son años excelentes, ¿no? Entonces, bueno, eso para decir que llegué a Italia, y en Italia la pasé, pues, de lo mejor, ¿no? Pues, de la comida, los amigos, no, y el Centro de Investigación también, es un centro de investigación que apoya mucho a los países en desarrollo, entonces, va mucho, es muy afín con mis ideas y mi forma de ver las cosas. Entonces, era realmente un gusto estar ahí, ¿no? Era un gusto, pero un orgullo pertenecer a ese centro y trabajar ahí, y además, a nivel personal, estaba el fe, el vino, los amigos, la comida, o sea, ¿qué? Era pues, ¿no? Entonces, no, fue muy, 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 muy bueno. Y estando ahí, como en el centro de, este centro internacional, tiene muchos, muchos visitantes, ¿no? Uno de los visitantes que llegó era un profesor mexicano, que iba todos los años, porque iba todos los años al mismo mítin, entonces, ya, y lo vi varias veces, y Hugo García Ocompián, y entonces, él, nos conocimos como, yo era peruana, hablamos español, y hablábamos, hacíamos más o menos el mismo tipo de, de teoría de cuerdas, diferente, él en una área diferente, pero era más o menos teoría de cuerdas, ¿no? Y, entonces, él me dijo, este, ¿por qué no vienes a México a, él estaba solito, ¿no? Entonces, él era la única persona que hacía teoría de cuerdas en México, entonces, me dijo, ¿por qué no vienes a México para empezar un grupo de teoría de cuerdas? Vamos a, vamos a empezar un grupo de cuerdas en México, yo estoy solo, que no sé qué, que no sé cuánto, la verdad. Entonces, me invitó a ir, Él en el Simvestab, ¿verdad? Nunca había estado en México, y me invitó a ir al, a conocer Simvestab, y qué sé yo, y la verdad que, me enamoré de México desde que llegué, ¿no? O sea, desde que llegué me enamoré de México, un poco porque, es, me sentía, todo era tan similar culturalmente a Perú, pero a la vez, es, más grande, más desarrollado, y, y, y lo que también me llamó la atención era que, a diferencia de, en Perú, que en ese tiempo, no, no, ahora ya ha cambiado, pero en ese tiempo había absolutamente cero de dinero para la investigación, en México, Hugo me hablaba de, de, que tenemos proyectos, y tenemos dinero para viajar, y tenemos cosas así, ¿no? Entonces, parecía, wow, esto, parece como, como, bien, o sea, como que sí se puede hacer trabajo, y, y la verdad, me, 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 me gustó tanto que, me, me, me fui a México, o sea, yo del ICTP no postulé a ningún otro sitio, me, me fui a, sin bestar, ¿no? Entonces, este, y de ahí, bueno, después de unos años llegué a Colima, y ya, ya fue ahí donde nos conocimos. Así es. Bueno, entonces, ahora sí, pláticanos, ¿por qué te fuiste a Colima? Y, ¿cómo fue tu tiempo ahí? Ah, en Colima. Bueno, ¿por qué me fui a Colima? por muchas razones, algunas, este, algunas relacionadas con, con situaciones, en, digamos, burocráticas, en el Simvestaf, qué sé yo, otras relacionadas con, con el asunto que la Ciudad de México, al principio era tan, al principio la Ciudad de México, me deslumbró, porque era tan, una gran ciudad donde hay tantas cosas que hacer, y todo eso. En el día a día, después de unos años, ya se siente un cierto desgaste, ¿no? Pero, más que nada, fue la situación, digamos, administrativa, económica, administrativa, que no fue tan buena como yo había esperado, que fue más bien un poco, digamos, dejaba de desear, bastante, y entonces, este, empecé a buscar otras posibilidades, pero, eh, busqué primero, busqué, quería, quería tratar de seguir en México, porque ya, ya me había como, acostumbrado, de alguna manera, en, fueron como dos años y medio, que estuve en el Simvestaf, y en ese tiempo, ya sentía que pertenecía, a la comunidad, también había llegado, en este asunto de construir, construir, este, un grupo de cuerdas, había llegado alguien a la UNAM, Alberto Huijosa, que es un gran amigo mío, entonces, éramos los tres, Alberto, Hugo y yo, que empezamos a tratar de empujar teoría de cuerdas en México, y, y entonces, como que ya tenía cierto, aunque en pequeño tiempo, pero, me sentía como que tenía cierto arraigo en México, entonces, ya no, no quería irme, y, y empecé a buscar, y, y alguien me dijo, bueno, Colima, este, está, hay un grupo que ha empezado hace poco, que, que se yo, bla, 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 y ya, entonces, fui a, fui a verlos, y, y me gustó muchísimo, y, ¿cómo fue mi tiempo en Colima? Bueno, mi tiempo en Colima fue muy bueno, o sea, muy, muy, muy bueno, tuve mucho apoyo para hacer investigación, eh, tuve mucho, bueno, no mucho, porque los estudiantes no son muchos, pero digamos, porcentualmente, porcentualmente, encontré, es, un gran porcentaje de estudiantes muy buenos, con los que, con los que se podía trabajar, eh, eh, amigos que van a ser amigos para toda la vida, o sea, tengo una casa en Colima, o sea, no, o sea, sí, ¿qué te voy a decir? o sea, sí, muy bien, Elena, y luego, te vas, a la Universidad de Texas, y, este, ya tienes ahí, unos años, entonces, pues, platícanos, las diferencias, ¿qué te llevó a irte para allá? y, 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 ¿cómo te sientes? y, y, ¿en qué punto te sientes de tu carrera? Bueno, es, es, ¿por dónde empiezo? o sea, ¿en qué, estoy, el, ¿por qué me, por qué me vine? Bueno, por muchas razones, pero uno de los factores también es una razón personal, que mi esposo está acá, ¿no? Entonces, este, eh, cuando se presentó esta oportunidad, ya era como una, 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 una posibilidad de estar juntos, y qué sé yo, y no era algo que habíamos nosotros como estado buscando, durante, porque nosotros no tenemos hijos, nos hemos hecho, eh, hemos hecho nuestra vida, habíamos hecho nuestra vida muy, muy organizada, ya de cierta manera, que, que podíamos mantener ese status quo, de estar seis meses acá, seis meses allá, seis meses acá, seis meses allá, y, pero cuando se presentó la oportunidad, entonces, eh, es una nueva aventura, ¿no? ¿Por qué no? Este, es algo diferente, o sea, es una universidad muy grande, de primer nivel mundial, entonces, era como también a la vez, como un desafío, ¿no? Entonces, no era solo el asunto personal, pero también desde el punto de vista profesional, es como, es como un desafío, porque ahora ya regresar a ser profesora, y, y, tienes que como, como mostrar que en realidad vales, ¿no? Que en realidad no se han equivocado en contratarte, ¿no? Que en realidad perteneces, ¿no? Y, entonces, y eso como se muestra, de alguna manera, no es solo con papers, también con papers, pero también es muy importante obtener un grant, el NSF, ¿no? Que son unos grants muy difíciles, bueno, es, es, sí, el asunto es que se toma, si tienes un grant personal de la NSF relativamente significativo, entonces, se toma como que es un sello de aprobación de la comunidad internacional, o de la comunidad americana, ¿no? Entonces, el primer año, en realidad fue enfocado a eso, y felizmente, obtuve el grant del NSF, entonces, ya de ahí, eh, bueno, es un montón de, como te dije, hay muchos más estudiantes, entonces, el trabajo en ese sentido, se, se multiplica, tengo cuatro estudiantes graduados, y posiblemente, uno más, o dos más, no sé, entonces, ya llegó un momento en que más bien ya es demasiado, porque no, no puedo, no puedo realmente, no tengo bandwidth para tantas cosas, ¿no? O sea, mi cerebro no puede realmente tener a, a seis estudiantes graduados con buenos proyectos, estar enseñando clases de que son de cien estudiantes, estar en comités que, no sé, que tienen un montón de cosas, y así, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, pero es, pero es, eso mismo lo hace divertido, ¿no? Porque es en realidad, todo es súper intenso, ¿no? Pero, sí, o sea, poco a poco, el primer año, como que estaba, ay, hasta que no, no consigue el grant, no me voy a sentir como, bien, ¿no? Pero ya, ahora ya, ya, no. Y, y el, y el, y lo interesante, o sea, nada más por coincidencia, lo que ha resultado es que el grupo justo, después de que yo llegué, contrataron a otra, una persona de LIGO, que es un experimento de, de ondas gravitacionales, y el grupo, por alguna razón, ha tenido como una, está pasando por un buen momento, entonces, una persona, uno de los big shots de mi campo, que está, estaba, que es un full professor, que estaba en, en Washington, Seattle, se, 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 está viniendo, se incorpora en este septiembre, a nuestro grupo, entonces, va a ser, es alguien que hace exactamente, muy cosas similares a lo que yo hago, luego han contratado, una assistant professor, que hace cosas como de dark matter, o sea, ha habido como, tres, cuatro contrataciones, desde que yo llegué, solo para el grupo, ¿no? Entonces, este, es, estaba pasando por un momento, muy, muy, muy activo, y muy bueno, ¿no? Entonces, estoy feliz, de parte de eso. Qué bueno, Elena. Tengo dos preguntas, para ya terminar, la primera es, describiste, las manchas, de la salsa de espagueti, y de las comidas, de cuatro días, de tu asesor, como una anécdota, que te digo, a mí me parece muy buena, ¿qué anécdota te imaginas, que van a, que va a contar alguien, de quien tú eres advisor? No sé, no quiero ni pensarlo. No, no, no sé la verdad, no sé la verdad, mis, 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 no, no quiero ni pensarlo. ¿Quién sabe cómo te vean? ¿Quién sabe cómo me vean? Lo que sí sé, que me parece que es, de alguna manera, es interesante, significativo, es que, de mis cuatro estudiantes, tres son latinoamericanos. Tengo dos estudiantes brasileños, y uno de Guatemala. el otro estudiante es de Estados Unidos. Entonces, cuando hacemos reuniones acá, y todo eso, es, porque a veces hago, normalmente antes, ¿no? Antes, hacía una reunión al año para todos los estudiantes, no solo los míos, pero los que trabajan en este campo, que tenemos un journal club, entonces los invitaba a todos, y eran, no sé, como paint, una cosa así, pero los míos eran un subgrupo. Y son, son, como te digo, son dos brasileños, y un guatemalteco, pero el resto de los estudiantes, los identifican como que si todos fueran mexicanos. Por alguna razón, ¿no? No sé. Y, bueno, y cuando, y cuando, cuando vienen, entonces, siempre la música, y todas esas cosas, todo el lado latinoamericano, es como que entre, entre ellos y yo, ¿no? Y el resto, bueno, son de otros sitios, pero, no, no sé qué, qué anécdota, son muy, son muy buenos chicos, ¿no? Me respetan muchísimo. Más les vale. Sí, vale, vale, sí. Y, y hablando de, de chicos, como, como les llamas tú, y que, por ejemplo, acá en Colima, también tú fuiste asesora de, de un buen número de, de estudiantes que, que les ha ido muy bien, eh, y que, y que sí han contado anécdotas tuyas, que en otro momento te las haré llegar. Eh, ok. Y que, y que, y que, como te digo, esta entrevista también va para, para estudiantes que se las vamos a, a mostrar, algunos la están viendo en este momento. Por último, Elena, algún consejo que le pudieras dar, eh, a estudiantes, coli, si no colimenses, que estén en la Universidad de Colima, estudiando física, y que estén pensando en su futuro en este momento. Eh, no sé si estés enterada, pero, tú te fuiste de, de Colima, te fuiste de México, eh, en un momento muy apropiado. eh, han, 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 se han estado dando algunas situaciones en el país, en, en particular en el ámbito científico, que nos tiene un poco preocupados, y que por lo tanto, pues, los jóvenes nos escuchan, de, de decir cosas, y quizá nos perciben un poco, eh, negativos, o pesimistas del, del futuro cercano, y, pues, yo a veces trato de recapacitar y de decir, no, no, espérense, este, estos son problemas de nosotros los viejitos, eh, ustedes tienen que seguir viendo hacia adelante, y, y olvidarse de todas estas cosas. Pero, el, me gustaría que, que, que tú les pudieras dar algún consejo, eh, de lo que tú quieras, ya sea de vida, o de, posgrado, o de lo que sea. Tú que los conoces, que conoces nuestro ambiente. Sí, o sea, yo lo que, yo lo que creo es que, los estudiantes deben de salir, ¿no? O sea, deben de, eh, de terminar su licenciatura y salir al extranjero, con, si es que quieren salir en, si es que quieren seguir en, en academia, en investigación, en todas esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienen que empezar a desligarse, que a veces es difícil, pero, a prepararse psicológicamente, que su realidad, no va a ser, la realidad, que los está rodeando ahorita. Esa ya no va, no va a ser su realidad, si es que ellos salen, ¿no? Si se van a estudiar en algún sitio, poco a poco, su realidad va a cambiar, va a ser el entorno que estén ahí, donde sea que estén, sus amigos, y la nieve, y lo que sea, y todo eso. Y esto va a ser como, una, una, una parte, una, una parte de su vida, que nunca, nunca, nunca se va a ir, siempre van a seguir pensando en Colima, y todo eso, pero, pero esta realidad, no siempre es la realidad, para todo momento, ¿no? Porque tienen que pensar en, en, en salir, y salir, no, no porque, no porque ahora sea un mal momento, no, en cualquier momento, a mí me parece, académicamente, ahora, no es que académicamente, uno tiene que, tratar de ir al mejor sitio, donde, para si quieres hacer un doctorado, al mejor sitio, donde puedas, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, como en todo el mundo, hay universidades malas, ¿no? Hay universidades muy malas, entonces, salir por salir, no es el asunto, o sea, no es el asunto de ir a hacer un doctorado, en Estados Unidos, porque sí, y después termina uno, en una universidad, que es, no es buena, no, es, mi punto de vista, es tratar de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Y si puedes, si puedes ir a una universidad que es mejor que cualquier universidad en México, entonces, hay que hacerlo, ¿no? Y, 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 no veo por qué se deben de sentir como desanimados por, por la realidad, yo sé que ahorita las cosas no parecen ir muy bien, ¿no? Pero, pero como te digo, o sea, si sale, son seis años, cinco años de doctorado, de tres a seis años de, de postdoc, ¿no? O sea, ya estamos, estamos hablando de, de diez años, ¿no? Entonces, este, o más, entonces, donde no van a estar, no van a estar en México, entonces, tienen que nada más proyectarse hacia el futuro y, y, y seguir con lo que, con lo que querían hacer, o sea, si lo que quieren hacer es física, bueno, hay que, hay que estudiar, hay que tratar de ir a la mejor universidad que se pueda para hacer el doctorado, y, y ya, luego ya se verá. Tampoco hay que tratar de, de poner, o sea, bueno, también, o sea, yo como digo, yo no soy role model para nadie, porque ya ves que toda mi vida he sido medio inconsciente, pero, pero, pero eso de tratar de hacer como un plan a la larga, que esté todos los patitos en fila para que sé dónde voy a ir, dónde voy a ir, pues la vida no te deja hacer esas cosas, o sea, a veces las cosas cambian, entonces, hay que tener cierta flexibilidad, entonces, me parece a mí que hay que enfocarse a hacer lo mejor que se pueda en este momento, terminar la licenciatura, ir al mejor sitio que se pueda para hacer el doctorado, y luego, ya se verá, y luego ya se verá, y luego ya se verá, hacer lo mejor que se pueda a cada paso, no tiene pierna. Pues ahí tienen el consejo de Elena, a quien vuelvo a agradecer muchísimo por la oportunidad de platicar, y por haber compartido sus experiencias, y su amistad. en Facebook, Elena, cuando tengas oportunidad, pues hay un montón de saludos de varios amigos, y seguramente también podrá haber preguntas y comentarios, yo no sé si tú uses Facebook, pero si no, de todas maneras, yo te los puedo hacer llegar después, y pues, y pues, ya me los puedo hacer llegar, porque no uso Facebook. Está bien, con gusto, este, y pues, muchísimas gracias, mira, así rápidamente, nada más, Gladys Espinosa te manda saludos, Amalia te manda saludos, Gerardo Herrera, Lorenzo Díaz, Amalia dice que un gusto escuchar sus experiencias profesionales, te manda saludos, te manda saludos Tarsila, este, que también dice que las charlas de ese tema siempre le, 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 le encantaban, y bueno, pues así, pero, este, pues, en el, en el chat, este, también, no sé si haya alguno, también te manda saludos Luis Javier, Amador, este, y bueno, pues, con eso terminamos, Elena. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, por todos los saludos, y, sí, México es mi segundo, mi segundo país, mi segunda casa. Ok, bueno, muy buenas noches, y gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.